Barricadas y corte de ruta en los accesos de Antofagasta, específicamente la Negra, Salar del Carmen y Cerro Moreno, fueron algunas de las manifestaciones que realizaron los empleados del Frente de Trabajadores Mineros, la Coordinadora de Trabajadores de Antofagasta y la Federación Minera de Chile, en apoyo al paro de la CUT en rechazo al actual proyecto de la reforma laboral. ¡Gracias por ver el video!